...que quede asentado en actas la declaración completa del diputado Héctor Alonso. Puesto que una cosa es la libertad de expresión, pero la libertad de expresión se termina cuando se vulnera y se habla con un discurso de odio. Lo que él está mencionando ha sido lo último que han escuchado muchas personas que han muerto que han sido asesinadas por crímenes de odio. Entonces, pedirle a la diputada que los discursos transfóbicos, que no tienen nada que ver con la progresividad de los derechos, sean llamados y sean puestos en el acta tal y como se está escribiendo para su posterior procedimiento o recurso ante los órganos competentes. No podemos tolerar en este Congreso de ninguna manera estos discursos de odio y transfóbicos, aunque a algunos compañeros les moleste que se les digan las verdades. Gracias.